Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias no hay un instante para el descanso en una conversación con Nacho Vigalondo, Cantabria, 1977 porque al otro lado el movimiento y la transmisión de información son constantes. Como si su silla fuera la cubierta de un barco pirata con el trasiego frenético de corsarios y el movimiento de las olas. Pero es solo una silla, lo más cerca que él ha estado de esa cubierta es como director de tres de los diez capítulos que forman Nuestra Bandera Significa Muerte, la comedia de Taika Waititi que HBO Max estrena mañana basada, muy vagamente, en la vida de Stede Bonet, un aristócrata que se convierte en pirata. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.